de Sebastián Marchini lo quedaría por escuchar a Abuel cantando antiguo reloj de cobre de forma melódica a momentos que me trasladan a mi viejo. ¿Cuál será? No me acuerdo. Ya lo voy a buscar. Te quisiera dar una mano pero justo ese tema no lo conozco. No, tranquilo, tranquilo. Ahí se dejó en vista la edad de Sebastián. Muchas gracias. Pero papá, justo que hablabas de invitados, tenés un tema que para mí es uno de los mejores que tenés en este disco que es con Luciano Pereira. Che, papá. Regresa, qué canción. ¿Podrás hacer un poquito? Sí, amigo, ni hablar. Vamos con Regresa. Ya no queda nada por decir, simplemente no estoy bien así. Regresa, te pido amor, regresa. Que el tiempo cure lo que tenga que curar. Empieza el día y veo que no estás, disfrazo esta triste soledad. Regresa, te pido amor, regresa. Nos merecemos otra oportunidad. No me rechaces si es que te pasa como a mí, que ya no puedo estar un día más así. Y si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo. Por tanto, 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 tanto amor que siempre hubo entre los dos, yo seguiré paciente aquí. Y si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo. Por tanto, 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 y si volvés. Si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo. Por tanto, 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 y si volvés. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Gracias! Es para irte de viaje hasta las Cataratas del Iguazú. No, de vuelta... Llevá lochera, güey, que está de un tema, es una locura. Vas al Rex, te tenés que llevar una carilina acá abajo. Literal. Porque yo me estoy emocionando acá, no me creo imaginar que estoy ahí, tipo, Cataratas del Iguazú, literal. Che, qué lindo, qué lindo, la verdad que es un gusto tenerte. Estoy leyendo los comentarios en el chat, qué lujo tener a Nahuel en vivo, la verdad que es un gustazo. Y además tu voz, cómo te llega, es impresionante, Nahuel, cantás hermoso. Yo muy agradecido porque siempre haya un espacio para compartir a ustedes lo que es la música, lo que me significa. Y bueno, también divertirse, ¿no? Porque creo que lo importante es eso, que el público y los demás sepamos que mientras uno disfrute lo que hace, es como que uno da un plus también. Ahora que dijiste divertirse, ¿cuáles son tus hobbies? Además de cuando no te tocas la guitarra ni cantás. Mi hobby, por ejemplo, escuchar radio, mucha. ¿Se puede saber qué escuchás? Escucho, ¿se puede nombrar o no? Sí. Radio La Red. Sí, 910. 910, es como la radio que está siempre ahí. A la tarde, Marcelo Palacio. MP, Gustavo López. Exacto. Tengo un amigo, Leo Gentili, también ahí, el relator. Y después escucho, a ver, ¿qué más escucho? Bueno, Vale también, tengo amigos allá. Vamos, Vale. ¿Vos estás en Vale o no? Sí, claro, vos estás en Vale. Y me acuerdo, ¿sabés que yo crecí escuchando La Mega? Sí. Porque... Van. lobster va.